Ocupen sus asientos, por favor. Se casan en 12 horas. Para empezar, ¿quién es? Es mi mejor amigo desde la guardería, la persona más buena que conozco. Mañana debo estar ahí para mirarle a los ojos y decirle si está del todo seguro. ¡Zazie! Tengo la sensación de que ya he visto y experimentado todo esto. Acabo de acostarme con mi compañero de piso. Y no una vez, sino varias. ¿Él te gusta? Bastante, no sé. Te pido que te marches de aquí lo antes posible y no vuelvas jamás. ¡No! ¿Por qué no dices la verdad? Deja que se casen, la decisión es suya. ¡No! ¡Zazie! ¿Qué pasa contigo? ¡Anton! ¿Ha muerto? ¿Y qué se supone que debo hacer yo ahora? Nada. Solo sonríe. ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay!